Los abusos dominaron mi vida y se dañaron de mí, bajo la falsa apariencia, el cuidado y la solicitud. Quien abusó de mí consiguió corromper mi mundo de relaciones, me traicionó al brindarme ayudas que siempre se cobró y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos, que él no dudaba en incumplir. Convencida de que no había salida, llegué a creer que solo la muerte me libraría de la condena impuesta. El testimonio es la mujer adulta víctima de la iglesia. Casi me ha hecho más daño la institución que el agresor. Han tardado diez años en recibirme y creerme. La actitud diletante, distante, legalista y fría de algunos eclesiásticos y encurridores me ha dañado mucho el alma y mi relación con Dios. El testimonio de una mujer adulta víctima de un sacerdote. Lo que te ha pasado es espandoso, repugnante. No vuelvas a hablar de ello. Hay que pasar página. Esta, pasar página, es la prohibición eclesial, cultural, familiar, que parece mucho supervivientes. Si logras que te crean, tienes que esforzarte por pasar página como si nada hubiera ocurrido. Tras el horror padecido, un sufrimiento indecible y una vida rota, las víctimas de abuso se ven arrojados al silencio y al olvido. Pero para sanar, hay que hablar. Son precisos la memoria, el reconocimiento y la reparación. Necesitamos iniciar juntos caminos de escucha y de sanación. Acogemos el camino que hemos andado, con profundo respeto para tantas personas heridas por los abusos. Queremos avanzar con sincera humildad y con concreción, sin miedo a la verdad, recogiendo el testigo de la sinceridad valiente de tantas lágrimas que no supimos o no quisimos enjugar. A las puertas de este templo, con las personas supervivientes, la iglesia de Madrid quiere ponerse en marcha. Queremos asumir la culpa que nos corresponde y caminar juntos con toda la sociedad, asumiendo tanto dolor, sin miedo y con esperanza. Queremos mostrar nuestra competencia y nuestro deseo de poner todos los medios para seguir acogiendo y afrontando todos los sufrimientos de gusto que habéis parecido. Sabemos que no es momento de muchas palabras, seguro que estéis cansadas y cansados o de palabras nuevas. Solo quisieramos ayudar a alumbrar con vuestra voz un nuevo momento. Es el tiempo de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar, pero sobre todo, de agradecer vuestra valentía y la luz que nos dais. Las lágrimas y las vidas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos olvidado las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos desistido a entenderos cuando más necesitabas. Los sentimos profundamente. En este acto, reconocemos que a causa del centro de la iglesia nos ha costado reconocer. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y ser. Que no hay que estar antiguamente. Que nos haya antiguos hijos y no nos sirven ninguno solo. O Cristo nos ha faltado el cielo. ¡Gracias por confrontarnos con la verdad os doy, que es la única que nos hacen en el universo! Jesús. Rotundamente, la Iglesia nos dice que quiere afrontar el dolor que provoca todo tipo de abusos, sexuales, de poder, de conciencia y espirituales. Queremos aprender a decir con el Apóstol Vado, que si un miedo sufre, todos sufren conmigo. Por eso hoy venimos aquí, para ponernos delante del dolor de las víctimas de vuestro sufrimiento, que quiere ser también nuestro. Nunca será suficiente para preparar el sufrimiento. Solo nos queda la fe. ¿Y el valor de vuestras víctimas? No serán mal. Gracias a vuestro tesoro y valentía, nos hemos seguido ungidos a repensar nuestras cosas y a amplificar nuestros estilos de relación dentro y fuera de la iglesia. Esta tarde, queremos expresar como un símbolo el compromiso que muy conscientemente toma sobre símbolo que se amanece. Trataremos en este olivo, en un lugar bien símbolo, desde dentro y desde fuera de la cátedra. En el olivo con sus obras y abre paso, cuando los amaneces abrazan tía encima. Como cada una de estas obras, vosotros y vosotras víctimas y supervivientes, con los pasos datos, sois quienes creáis conocidas en la vida de la iglesia por vuestra valentía y por vuestra autoridad. Que sus obras, las villanas, expresen nuestro pacto irrevocable de caminar siempre con vosotros. Que este olivo nos recuerden como Dios nos induce al revolucionario, a la repasión y a la paz. En esta etapa donde estaremos pidiendo al Señor, que las vidas de nuestra fe en la vida sea transformada en luz y vida para todas las leyes y para nuestra sociedad. Que ya lo sea, le diga a vosotros nuestro rey, para ser de tu voluntad, a recoger la nombre de su valentía, para ser aprender a caminar. ¿Ponerlo aquí delante? Sí, se puede poner aquí. ¿Aquí? Pega la piedra, pega la piedra. Pega la piedra y la vuelta, ahí está. Si, ahí está. ¿No acabe? A ver si pongo. No es el antorcha, Dios. Es una vista, es fuerte, ¿eh? Qué es una vista, no? Sí. Gracias.